¡Gracias! 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 Acabamos de llegar a la Mercedes en ese carrito de allá. Estuvimos en la placita. Está un poquito nublado. Y bueno, vamos a ver cómo... Después vendré a tomarme foto allí en la placita. Es en la iglesia y la musicalidad. Ahora vamos a filmarlas por allá. Es en la iglesia y la musicalidad. En la iglesia y... En el costado está en la musicalidad. Y bueno, vamos a ver cómo... A la iglesia y la iglesia. Un saludo. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video